Por desgracia tenemos una comarca que prácticamente está olvidada. Hemos querido que sea esta nuestra primera visita institucional precisamente a la sierra y hemos visitado tanto Galaroza como Cumbre de San Bartolomé y Rosal de la Frontera que son pueblos muy significativos para nosotros ya que tenemos allí tres alcaldes con tres alcaldías absolutas y vamos a trabajar tanto desde esta Diputación como desde la Junta de Andalucía que ahora mismo estamos cogobernando para que Huelva tenga por fin el impulso que necesita para trabajar por sus infraestructuras, para trabajar contra la despoblación que es algo que aquí en la sierra tiene muchísimo peso y para conseguir por fin que llegue aquí el empleo, que lleguen los recursos y poder avanzar entre todos para construir la Huelva del futuro.